Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis príncipes y princesas de Jesús. Me alegra iniciar este lindo miércoles con todos ustedes, recargada de preciosas bendiciones y en la mejor compañía de nuestro amigo incondicional Jesús. Y ahora, vamos juntos y exploremos otra aventura de nuestra hermosa creación. ¿Listos? ¡Comencemos! Para hoy, 3 de enero, el versículo se encuentra en Génesis 1.3. Búsquenlo en su Biblia y lo lean junto conmigo. Dice así, Dios dijo que haya luz y hubo luz. Génesis 1.3 Y la historia se titula, que haya luz. Cuando Dios comenzó a crear el mundo, el primer día simplemente dijo que haya luz. Y según el relato bíblico de la creación, hubo luz. Dios habló y apareció la luz. La luz está compuesta de todos los rayos de colores. Si consigues un prisma, algún objeto de vidrio de tres lados, puedes usarlo para separar la luz en sus diferentes colores. Es así porque Dios creó cada color con una amplitud de onda diferente a medida que viaja por el espacio. La luz viaja a casi 300.000 kilómetros por segundo. ¡Guau! ¡Qué rapidez! Son más de un millón de kilómetros por hora debido a la enormidad del espacio. Los científicos miden las distancias en años luz, no kilómetros. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. La extensión del cielo es tanta. La discutiremos mañana. Que aún si Dios apagara los rayos solares, nos quedaría luz durante 8 minutos y 20 segundos. Verás, la luz tarda 500 segundos para llegar desde el Sol hasta la Tierra. La luz recorre como 10.000 billones de kilómetros en un año, lo cual nos resulta muy difícil de comprender. La luz es de suprema importancia para toda la vida en la Tierra. Sin luz, la mayoría de las plantas no pueden crecer. Con el tiempo, los humanos han creado luz artificial en forma de lámparas de aceite, velas, lámparas de creosene, cerillos y focos. Pero solamente Dios puede crear la luz que alumbra el universo. No podemos entender cómo pero Dios habló y hubo luz. Como todas sus ondas de colores. El plan de la creación tenía un orden divino y la luz fue la primera. Qué alegría que nuestro Dios de amor pensara con anticipación cómo lograr que sus hijos e hijas disfrutaran el mundo exterior. Nos dio la luz para que podamos ver. Amiguito y amiguita, agradecele hoy por la luz que te ha dado. Abrazotes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!